Hola a todos gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el inicio del resumen de Food Champions Mi último en Food Champions y un abogador otro después de esta semana Voy a traerles ya los equipos que cuando ella va a sacar la base de datos, por favor Estamos a 20 días más o menos de que salga el FIFA y no pueden sacar la base de datos todavía Igual ya tengo por ahí un equipo que me hice, que creo que puede ser bueno para empezar, pero como que salga más cartas la verdad Este es el equipo que voy a usar, prácticamente el equipo que usé cada semana Mis mejores jugadores, la verdad, metí nuevo a este zone, que aunque sea con 6 de química 7 Va a ser mejor que cualquier delantero que tenga En la banca Vinicius, Carlitos Vela y Marcelo Marcelo me puede servir toda la defensa y la contención, así que con este cambio ya sustituyó cualquier jugador que pueda pasar ahí Vinicius me gusta mucho, es revulsivo y Vela tiene un tiro espectacular, saca muchos partidos, cae su tiro Voy de momento, voy a checarlo, pero creo que el 9-1 me parece algo así Iba bastante bien la verdad, vamos a ver 9-1, no está mal, voy 9-1 Quedan ya 24 horas, así que me falta mucho por jugar Pero vamos a ver hasta donde llegamos, no tengo tantas ganas de jugar Bueno, más bien tanta presión por jugar los partidos Así que hay que jugar tranquilos, concentrados Para tratar de sacar las victorias Decir que el equipo va bastante bien, obviamente es un equipazo Espectacular, es una bestia, 37 partidos, 31 goles, 2 asistencias Mala suerte que apenas lo pude probar, ahorita que me salió un sobre Sien es muy bueno, Balak también Es que es un equipo tremendo gente, no les puedo decir nada más Obviamente podría ser mejor Mbappé, Futbierda y Ronaldo, etcétera Pero pues hay que disfrutar estas últimas cartitas estos días Porque ya FIFA vamos a tener que empezar con equipo flojito Porque todos empezamos con equipo así flojito Al menos que tengas un millón de FIFA Points Pero bueno gente, una vez dicho esto Vamos a comenzar con el resumen Comenzamos este primer partido contra este rival Que tenía a Benzema y sin química Casi, o sea, eran cartas bastante buenas Pero bastante mal puestas O sea, con tensión, doble pivote Ahí de Bruin No sé, Bruno, nadie le va a defender ahí Luego muy buena defensa No sé, era bastante raro el equipo la verdad Como que usó a los jugadores que tenían transferibles, no sé Pero vamos al minuto 7 Ay, los perros empiezan justo cuando empiezo a grabar Vean, esto es Siempre pasa lo mismo gente Aquí un poco de suerte en el tiro de Ribery 0-1 comenzábamos ganando Bueno, no está mal La verdad este era un rival bastante sencillo gente Bastante sencillo, vean Minuto 20 Ribery lo estaba poniendo de MSO Tiré de delantero a Son Y en banda a Dembélé Y Ribery otra vez Jugada aquí nos quitamos al central Hay un poco de suerte otra vez en el rebote 2-0 Ganando bastante sencillo Una vez más Pero Luego aquí en ese tiro libre Que ya, por fin En mes de septiembre Ya tengo medidos los tiros libres Y vean Vean que bien Que buena colocación ahí en el tiro Golazo la verdad Ahí con Bar se vio que era gol Nada, nada de amaño Aunque el balón terminó fuera de la portería Rebotó adentro Y fue golecito Minuto 47 La verdad el partido estaba súper sencillo Vean Minuto 48 Y anotábamos el 4-0 con Ribery Decirles gente Que yo también lo hago Y lo digo con recomendación Cuando ven perdiendo 4-0 Gente Sálganse Sálganse Porque nada más O sea pierden el tiempo las dos personas Un 4-0 ¿Cuántas veces han remontado un 4-0? O sea 3-0 todavía Bueno Un 4-0 ¿Cuántas veces lo han remontado? O sea ya sálganse gente Cuando van 4-0 El partido iba 5-0 Y el rival no salía Honestamente Solo me está haciendo perder el tiempo La verdad Yo recomiendo siempre gente Sálganse con esos marcadores Yo lo hago Porque ¿Cuántas veces ha dado Se remontar eso? Vean Jugó todo el partido Y pues bueno Gané obviamente Lo aplaste al rival 0-5 ganamos Vamos al siguiente juego 1-0 Y vamos a la victoria Luego Siguiente juego Otro rival Bastante rara la alineación Porque Triple pivot O sea 3 centrales Pero con triple pivot En el centro Pero Pogba En Don Vele Y Bruno De medio centros Ahí falta un poco de defensa En mi opinión Luego Vinicius me parece bien En banda izquierda Banda derecha Para usar con un solo extremo Bernardo Me parece que le falta No sé Algo de ritmo Vean ese golazo De Dembele De volea Que bonito gol La verdad Bonito gol Al minuto 5 Y vamos llegando 1-0 Este rival no era malo Era bastante bueno Pero la alineación Que usaba Si era bastante extraña Luego aquí Minuto 12 Ahí jugada Para Sandombele Que llegaba Atacando Era bastante bueno El tema de este rival A la defensa Yo creo que por la alineación Posiblemente Minuto 26 Tocaba para Ndombele Ndombele Para Lenglet Pogba Y vean ese gol de Kane Super random el gol Estuvo super extraño El tiro Pero bueno Minuto 52 Aquí la robábamos Teníamos el balón Con Ribery Y mal tiro Pero Aquí ya entendí Que su punto mal Era la defender Entonces empecé a presionarlo Más arriba Y recuperamos la bola Aquí Dembele Dejó solo a Ribery Y Ribery de frente al arco Pues no te iba a fallar Un tiro así Nos poníamos 2-3 Luego aquí Marcelo Tocaba para otra vez En el centro Encontraba solo a Ribery Que como vimos Los dos goles Aparentemente pudieron haber sido Fuera del lugar Pero no verán Porque estaba Ribery Muy en la línea Eso es lo que pasa Cuando defiendes así Con tan pocos hombres Y nos vamos a penales El primer penal Con Carlitos Vera Los tiro al centro Acá siempre El primer penal Ve a un lado Y lo tiro al centro Que es 99% Los veces entra El primer penal Tirándolo así Y yo me suelo lanzar Los primeros penales Hacia donde ven los rivales Para ver si se saben El truco de la cabeza Como por decirlo de alguna forma Y como aquí El segundo penal Siempre lo tiro Donde lo veo Porque los rivales Por lo normal El segundo penal Se suelen aventar Al lado contrario Donde ves Ya tengo más o menos Analizados los penales Y suelo ganar Bastantes tandas Algo que ya hubiera querido Tener esa técnica Al principio del FIFA Porque vean Al principio del FIFA Tuve muchos élites Que pude haber logrado Por tantas de penales Los perdí Y ahora ya soy Mucho más efectivo En los penales Es raro que pierda una tanda Y aquí Íbamos 3-1 ya El rival No tiraba mal los penales Pero era bastante predecible Hasta cierto punto Los tiraba de maneras que Como acá siempre Todos lo tiran Entonces era muy sencillo Para mí Controlar los penales Aunque aquí Cometí un error Debía haberlo tirado cruzado Pero decidí tirarlo A la derecha Pero bueno Ahí por no seguir mi regla Este Fallé Pero No importa Porque De aquí ya en adelante Sigo otra vez mi técnica Este penal Como vemos aquí Con el 100 Me prefiero al lado derecho Apuntamos Y fuego Papá El rival obviamente No iba a llegar El portero Estirándose más Si está del lado izquierdo Y aquí Su Kane Preparada del penal La mayoría de rivales Gente en los últimos penales Son muy predecibles Créanme Son muy predecibles Vean Siempre Siempre Los tiran igual Siempre Con esto nos llevamos La victoria 3-3 Pero ganábamos en penales Un partido Cerrado La verdad La verdad cerrado Pero empezamos 2-0 Y para ponerlo Luego 9-1 Vamos a ver Hasta dónde Llegamos Esta semana Yo sé que podría Llegar a él Pero no sé No creo que alcance De determinados partidos Pero bueno gente Hasta aquí es el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbete Para seguir viendo más videos Y no olviden De suscribirme en mi twitter Que está en la descripción Y mi twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!